Pues bien, estábamos, igual desde ayer estábamos hablando de que teníamos que entrar con toda en estos partidos, ayer los dos partidos que tuvimos no fueron como los queríamos, entonces sabíamos que aquí teníamos que ponernos como más las pilas, por así decirlo. Sí, como dice mi hermana, pronto el desempeño de los partidos anteriores nos tuvieron como lo queríamos y sabíamos que este partido sí era de mucho cuidado porque estábamos enfrentando a unos grandes rivales, como siempre lo he dicho, y entonces eso de pronto nos sirvió para estar más atentos y más concentrados para el desarrollo del partido. Entonces, masticando todavía esto porque sale uno siempre un poquito tenso, entonces esperar a ver qué rival nos tocó y otra vez a darla toda en la tarde para cumplir el sueño que es llegar a la semana.